¡Hola a todos! Soy yo, Crazy Mario Bros, y esta es mi colección de peluches de todo el 2023. Vamos a ver muchísimos peluches, pero primero quiero darles un desafío. ¿Puedes adivinar cuántos peluches tengo en mi colección? La primera persona que acierte la cantidad exacta de peluches ganará una Nintendo Switch, así que comenten. Además, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal. Deben ser suscriptores para ganar la Switch, así que ya sabes, suscríbete si quieres. Gracias a todos ustedes tengo esta enorme colección de peluches, así que si quieren ver cómo sigue creciendo, no se pierdan mis videos. Literalmente no puedo caminar, hay demasiados peluches. Bien, por supuesto que comenzaremos con todos los Marios, y como verán, tenemos muchísimos, no hay más lugar. Para comenzar tenemos al Mario principal, este es el que uso en mis videos. Para los que siempre ven mis videos, ya lo conocen. Y a su lado tenemos un Mario de Mario Party 5, este me encanta, tengo dos iguales. Este tiene la etiqueta porque es nuevo y creo que se la dejaré, quiero una versión con etiqueta. Seguro no entiendes qué diablos es esto, no sabía qué incluir en esta colección porque está claro que no son oficiales y no se relacionan por completo con Mario, ¿saben? Se parece a Mario, es Hagiwagi, pero también es Mario, no lo sé. Decidí agregarlo, agregué todo lo que tenga que ver con Mario, como este Mario de Among Us es muy estúpido. Tal vez no debía agregarlo, pero ya saben, es muy gracioso. Hablando de eso, aquí tenemos un Kirby de Mario y seguiremos con todas las versiones de Mario, como este peluche de Takara Super Mario World. Tenemos el Mario original, tenemos dos Marios rana y creo que hay otro más por aquí. Hay un Mario Boomerang en el fondo, creo que pueden verlo. ¿Ven su casco? Hay un Mario Boomerang justo ahí. Me gustan los peluches de Takara, se ven muy lindos, por eso siempre tengo uno en mi cómoda junto a mis figuras. Y ya que estamos aquí, esta es una marioneta de Mario que nunca tuve la oportunidad de usar, pero hace rato que lo tengo. No te caigas. Ya sé mucho que los tengo, creo que hay otros por allí, se ven muy divertidos y me gustaría usarlos en un video. Tenemos este Mario de World of Nintendo, Mario Constructor, este tiene traje y es de Super Mario Odyssey, es una imitación, pero hay uno oficial que no compré todavía. Hay un Mario Colormy que puedes colorear con marcadores o lápices, no recuerdo cuál, por eso es que no lo uso. Tenemos cinco Marios de Kelly Toys, el quinto está ahí en el fondo. Estos Marios se ven muy tontos, por eso tengo tantos, son muy graciosos y tienen su encanto, así que por eso los tengo, ¿sí? Creo que este Mario es de Avanti, no lo recuerdo, pero es uno de los más viejos que tengo. Creo que es de los 80 o principios de los 90, es por eso que tiene ese diseño rojo y azul que hoy en día ya no se usa, ¿saben? Este es de los juegos de arcade, de hecho no lo conseguí ahí, este es de Goodwill. Nunca hay peluches allí, pero este es el único peluche que encontré en Goodwill. Y también a este, también es de Goodwill, así que este y este son los únicos peluches que encontré en Goodwill, lo cual es una desgracia para alguien como yo que los colecciona. Tengo este juguete de Wendy's que no sé si califica como peluche, pero se parece a uno, así que sí. Tengo estos tres Marios con alas y un dato curioso, nunca tuve buena suerte. Este solo tiene un botón, este también solo tiene uno y este no tiene ninguno. Siempre que compro estos peluches se le caen los botones, siempre trae ambos botones, pero no sé por qué se les caen. Y a este se le cayeron los dos botones, nunca voy a tener un Mario con alas que tenga dos botones. Tenemos a Mario Tanuki, creí tener dos, pero no es así. Tenemos a Baby Mario, Mario Bellota, Mario Doctor, este Mario gigante de Mario Party 5, debí mencionarlo al principio cuando mencioné a estos, pero bueno. A este lo llamo Mario Juguete, pero creo que se llama Mini Mario de los juegos de Mario vs Donkey Kong. Solía jugar mucho a sus juegos, pero no me sé el nombre oficial. Hay muchos de New Super Mario Bros Wii, por si no lo saben el que uso en mis videos es de New Super Mario Bros Wii y claro que tengo muchos dobles. Hay unos sin su gorro, unos sin nariz, unos sin bigote, otros sin su gorro, hay uno normal, no tiene nada raro este. Este también es de New Super Mario Bros Wii y lo adaptamos para hacerlo un Mario.exe. Por si no sabes lo que es Sonic.exe, es un Sonic con ojos rojos que da mucho miedo. Así que hicimos lo mismo con Mario y creamos un increíble video para el canal principal. Digo principal como si este fuera un canal secundario, pero no. Por canal principal me refiero al canal en el cual estás viendo esto. Hice un video con él, quedó increíble, deberían ir a verlo. Tenemos a este Mario con Capi de Super Mario Odyssey y alguien en Mercari creó este Paper Mario. Se ve muy retorcido, pondré una foto en la pantalla para que puedan verlo mejor. Se ve muy gracioso, por eso lo compré. Además el creador del peluche comentó mi TikTok, muchas gracias. Hay dos Marios de fuego por ahí, hay un Mario de metal, hay un Mario gigante de All-Stars, hay otro Mario gigante de All-Star. Este es más grande que el otro, pero ambos son más grandes que el principal. Los últimos peluches de Mario son de la línea de Super Mario Galaxy. Tenemos a Mario con un champiñón, a Mario de fuego con una flor de fuego, tenemos a Mario abeja con su traje de abeja y también a Mario fantasma o Mario Boo, como quieras llamarlo. Ese no fue el último peluche, este es el último que quiero nombrar. Este es un Mario gigante de un metro de Mario Party 5. Esta cosa es gigante, tengo un video hablando de él. Este es el peluche más grande que tengo y creo que no existe uno más grande. No pude encontrar un peluche de Mario que sea tan grande como este. Y no hablo solo de Mario, sino de todos los personajes de Mario. Creo que no hay un peluche más grande que este. Es gigantesco, es muy gracioso, me gustaría hacer un video con él. Será un poco difícil porque es muy grande, no sabría cómo tomarlo porque es demasiado grande. Pagué cerca de dos mil dólares por él, así que ahora saben lo mucho que los quiero, chicos. Muy bien, esos son los Marios, ahora veamos los Luigis. Por supuesto, en el frente tenemos al Luigi que uso en todos mis videos. También tenemos a un Baby Luigi, hace mucho que no lo uso. Tenemos dos Luigis de Warldy, no sé por qué tengo dos y solo uno de Kirby, pero no lo sé. Tenemos dos Luigis de Mario Party 5. Uno todavía tiene la etiqueta, creo que pueden verla. Tenemos dos peluches de Luigi's Mansion. Uno tiene una Poltergeist y el otro está gritando. Tenemos un Luigi Tanuki todo peludo, tenemos a Luigi Constructor, Luigi de Fuego. También algunos de All Star, no sé por qué tengo tantos. Un Luigi de Sanéi, otro Luigi de Sanéi, otro más de Sanéi. Casi me olvido de este, es un Luigi montando a Yoshi. Y en el fondo tenemos un Pikachu y un Luigi gigante junto a otro Mario gigante. También tenemos una marioneta y creo que esos serían todos los Luigis que tengo en esta colección. Ahora que acabamos con Luigi, veamos a todos los Bowser. Primero tenemos esta extraña marioneta de Bowser, es muy divertida, míralo. ¡Te comerá! También tengo peluches de caparazones. Aquí hay uno, aquí otro y otro más. Es el caparazón de Bowser, ya los he usado en algunos videos. Creo que son los peluches más nuevos que tengo, porque nunca los había visto antes. Creo que comencé a verlos hace solo un año, así que debe ser de los peluches más nuevos que tengo. Muy bien, ese es mi Bowser principal que uso en mis videos. También tiene un par de dobles justo ahí. Y ese de ahí es el Bowser original. Está un poco escondido porque está todo cubierto de sangre por un video que hice con ese Among Us de Mario. No se preocupen, es solo una imitación y además se puede lavar. Tenemos Bowser, este es una imitación y este el original. Personalmente es uno de los mejores, tiene muchos detalles y se ve genial. ¡Amo a ese Bowser! Tenemos diferentes versiones. Comencemos por el Bowser de All-Star. Todos están basados en él. Como el Bowser... No, ese es el Bowser oscuro, ese que está ahí. El de Bowser's Fury, el Rey Koopa basado en los dibujos animados de Super Mario. Y por último tenemos a Miaozer y también es una imitación como muchos de ellos. Por ejemplo, Miaozer, Bowser oscuro, Rey Koopa y Bowser's Fury son imitaciones. Y también Bowsitos. Y también el Bowsitos gris, pero el blanco es original. El Bowser de All-Star también. Yo diría 50-50. Algunos son imitaciones y otros son originales. La verdad no me importa. Igual los uso en mis videos, pero como coleccionista me encantaría que fueran originales. Hagan mi sueño realidad, Nintendo, por favor. Compran la patente de estos peluches y ponlos a la venta. Se ven geniales. Háganlo. Ahora que ya terminamos con Bowser, sigamos con los Koopalings. Como verán, ahora tengo muchísimos Koopalings. Tengo dos de casi todos. Eso creo. No lo sé. Ese es mi Roy original, ese es su doble. Ese es mi Larry original, ese es su doble. Ese es mi Ludwig original, ese es su doble. Ese es mi Iggy original y esos son sus dobles. Mi Lemmy original y también tiene su doble. Mi Wendy original y esa es su doble. Mi Morton original y su doble ahí. Así que si todos los Koopalings tienen un doble, no lo había anotado. Tal vez lo hice a propósito, no lo sé. Creo que fui a una tienda, vi muchos peluches de Koopalings y los compré a todos. En uno de mis videos gasto mil dólares en peluches y creo que todos ellos son de ese día, ¿saben? Continuemos. Creo que mi perro vino a ver mi colección de peluches. Muy bien, terminamos con todos los Koopalings, sigamos con todos los Bowser Jr. La verdad no tengo muchos Bowser Jr. para mostrarles, pero todavía quedan peluches. Este es el Jr. que uso en mis videos y tiene un par de dobles. Este es el doble número 1, este es el número 2. De nuevo, no se preocupen, se puede lavar, ya lo he hecho antes. El doble número 3, sí, eh... Creí que había más. También hay 3 Bowser Jr. de All-Star. Por lo general no los uso porque se ven muy rudos y enojados, como un tipo serio. Y este se ve más como un tonto, así que es por eso que siempre lo uso. Ese era mi Bowser Jr. principal, pero es una imitación, así que lo cambié por uno oficial. También tenemos este Bowser Jr. que usé en un video de la especial de la película. Y el último es este Bowser Jr. de Super Mario Sunshine. Tiene la máscara de Mario Oscuro, el pincel mágico. Pensaba en sacarle el pincel y dárselo al principal para un video, pero no tengo nada pensado. Así que no haré nada todavía. Estos son todos los Jr. creo que son geniales. Y si quieres saber qué rayos es esta cosa, solía ser un payaso. Así es como luces si no le das like a este video. Busca el botón, dale un click y lleguemos a los 10.000 likes. Tal vez, no lo sé, espero que lo hagan o te verás así para siempre. Ahora que terminamos con la sección de Bowser Jr., sigamos con la de Yoshi. Todo lo que está en el suelo será más complicado, porque como no tengo lugar, hay muchas categorías mezcladas. Pero haré todo lo posible para que vayan entendiendo. Este es el Yoshi que uso en mis videos. Este es su doble y está cubierto de sangre, porque como dije, lo usé para ese video de Among Us. También tengo muchos Yoshis gigantes. Dos Yoshi de Mario Part 5. Y también dos Yoshi de Sané. También tenemos este Yoshi enorme, que por si no lo saben, es un meme de un Yoshi gordo sentado. Así que hicieron un peluche de ese. Se ve muy gracioso, amo esta cosa. Tengo que usarla en algún video. Tenemos este pequeño Yoshi de Mario Part 5. Es como estos, pero más pequeño. Ahora sigamos con los demás colores. Tenemos amarillo, rosa, negro, otro negro, azul. Se supone que es cyan. No lo sé. Creo que hay un Yoshi azul oscuro que no tengo. Tenemos otro Yoshi celeste justo aquí. Tenemos naranja, blanco, rojo y morado. Estos son todos los Yoshi. Ahora sigamos con los Toad. No puedo creer la cantidad de Toads que tengo comparado con lo mucho que odio a este pequeño champiñón. Este es el Toad que uso en mis videos. Es por eso que tiene tantas marcas de lápiz. Ese es su doble y ese es otro doble. Hay un Toad de Mario Part 5 y también tiene su doble. Aquí hay dos Toads azules. También un Capitán Toad. Ese era otro Capitán, pero corté su linterna porque iba a usarla como un disfraz de Halloween para un video. Y hay otro Capitán aquí. Tenemos un Toads World, pero es una imitación y se ve muy bien. Tenemos un Toad gato y por último tenemos dos Toadettes. Uno fue un regalo de mi amigo Super Mario Richie y esos son todos los Toads. Ahora seguiremos con los personajes secundarios. Algunos son villanos, otros son buenos. Son todo el resto de personajes. Comenzaré de izquierda a derecha y explicaré por qué hay tantos al frente. En serio, no tengo mucho espacio. Como verán, tengo un contenedor justo aquí. Apenas tengo un poco de espacio para caminar. Por eso en este video solo pude acercarme con la cámara y no grabarlos de cerca. En primer lugar tenemos a Huesitos justo aquí. Tenemos a Birdo, dos Shy Guys. Tenemos el Koopa original que uso en mis videos. Tenemos un Kylie Koopa que hice con mi amigo cuando teníamos 12. Oye, para tener solo 12 años hicimos un buen trabajo. Aquí tenemos a Wiggler. También este peluche que encontré en Etsy del Rey Pingüino que aparece en la película, la cual me pareció increíble. ¿Vieron la película? Díganme qué les pareció. Tenemos a este Grakovits hecho exclusivamente para mis videos. No puedo esperar a hacer un video con él. Y casi me olvido de este por lo grande que es. Tenemos a Ray Boo personalizado. Tiene la lengua azul. Ya sé que también puede ser rosa, pero la lengua azul se ve más cool. Así que aquí lo tienen. Yo creo que se ve genial. Una marioneta Koopa. Tenemos a un paratroopa con sus alas. Tenemos a Diddy Kong. Tenemos a Goldie Koopa. Y también Boom Boom y Pom Pom. Y aquí tenemos dos Boos. Tenemos a Spiny. Jump Cadenas. Dos Warios junto a otro Wario que está ahí. Y tenemos a Navi. Tenemos a este Donkey Kong de BDNA. Que fue el último que encontré. Por eso está al frente. Olvidé por completo ver toda la sección de las princesas. Así que hagámoslo. Son muy pocas. No se preocupen. Tenemos a la princesa Peach que uso en mis videos. A la princesa Daisy que uso en mis videos. Tenemos una princesa Peach de Mario Party 5. Tenemos una novia Peach. Hay una Peach bebé ahí detrás. No pueden verla, pero aquí están todos los bebés, ¿saben? Baby Daisy y Baby Rosalina. Dato curioso, me llegará una Rosalina mañana. Pero moría de ganas por filmar este video hoy. Porque quería mostrarles mi colección a todos. Así que, ya saben, no habrá Rosalina este año. Pero me llegará mañana y no pude esperar. Y por último, aquí tenemos a Peach Gata. Ahora sigamos con los personajes secundarios. Tenemos dos bloopers. Tenemos esta marioneta de planta piraña. Es muy divertida. Tenemos dos camex. Uno es de All-Star y el otro es de Sanéi. Por algún motivo, este cuesta mucho dinero. No sé por qué. No sabía que era tan raro, pero así es. Y la gente paga casi 100 dólares por él. Hablando de la planta piraña, tengo otros dos peluches justo aquí. De hecho, tengo cuatro Goombas. Y siempre me río de este porque se ve muy gracioso. Hay muchos peluches de Donkey Kong. Ese es el de Mario Party 5 que uso en mis videos. Que sostiene un barril. Se ve muy infantil. Acabo de hacer una rima. No era mi intención, lo juro. Se ve infantil con su barril. Mejor me callo. Tenemos al Rey Bob-omb que ni siquiera entra en la pantalla. Es una imitación, pero creo que se ve genial. También está esta cosa eléctrica. Hay un Puchi, el cual quiero usar en algún video. Es un perro muy tierno de los juegos de Mario. Tenemos a Waluigi por aquí. Dos iguales. Creí que tenía tres, pero supongo que lo perdí. O tal vez nunca lo tuve. Tenemos una estrella oscura que fue hecha para uno de mis videos. Gracias a todo mi equipo. Ahí tenemos a un Bilbala. Estoy seguro de que tenía otro, pero no sé dónde está. Tenemos a un Polter Pup. No puedes ver su lengua. Ya sabes, tuve que apilar todos estos peluches. Así que no puedes verlo muy bien. Tenemos un Mega Koopa. Un Spike. Un Topo Monty. Tenemos... No recuerdo el nombre de ese pez con pinches. Hay un Lakitu justo ahí. Y también los hermanos Martillo. Esos son todos los personajes. Y ahora vamos a seguir con los objetos. No recuerdo si lo mencioné, pero también tengo esta marioneta de Yoshi. Puedo jurar que tenía una marioneta de Bowser Jr., pero supongo que no sé dónde la dejé. De alguna forma perdí muchos peluches, pero lo que no perdí son estos objetos, así que vamos a verlos. Por supuesto, comenzaremos por el champiñón, así que aquí tenemos un champiñón gigante. No sé por qué no tengo uno más pequeño como tengo con los demás champiñones, pero algún día lo conseguiré. Aquí tenemos un champiñón junto a otro más pequeño, pero no sé cuál usaré en mis videos. Creo que usaré este porque es más pequeño y tiene sentido. Tenemos un huevo de Yoshi, un mega champiñón. Y ahora voy a decir una locura, porque tenemos este mini champiñón, pero por algún motivo el mega champiñón es más pequeño que el mini champiñón. Yo creo que es culpa de los imitadores, porque hicieron a este más tarde, así que ya sabes, es su responsabilidad hacer al mini champiñón de verdad más pequeño y no del mismo tamaño que el mega champiñón. Es que no tiene sentido, quiero uno gigante que sea más grande para usarlo en un video, sería increíble, pero tengo que encontrarlo. Si alguien sabe de un mega champiñón que de verdad sea gigante, tal vez algo como este, bien grande, díganme porque sería genial, ¿saben? Aquí tenemos dos peluches de Bob-omb, uno es más pequeño que el otro. De nuevo, creo que usaría a este en vez de este, solo porque es más pequeño, así que sería mucho más fácil de poder manipularlo. Tenemos más peluches como estos caparazones y este caparazón gigante. Creo que se basan en Mario Kart y tenemos a estos pequeños y uno gigante. Tenemos una cáscara de banana, una estrella junto a otra estrella, tenemos una estrella verde y también tenemos dos lumas, esta es luma y esta es polari. Aquí tenemos dos tuberías y hasta puedes poner cosas dentro y luego, espera, mira esto, sale de la otra, funciona. Estas tuberías son geniales, quiero usarlas en algún video pronto. Tenemos esta planta piraña gigante, pero no lo sé, no puedes moverla, esperaba que su boca se pudiera mover un poco más. En realidad es solo un cojín, así que cumple su función, es muy esponjoso. Tenemos a esta banana gigante que amo, de verdad amo estos peluches gigantes. De hecho recuerdo cuando Tommy me envió muchos de estos peluches, los que me enviaron fueron las mini bananas y cuál era el otro, creo que este caparazón junto con esa banana. Me dieron a elegir tres peluches, dos pequeños y uno grande, así que elegí esta bananita, este caparazón y también a la bananota, es muy divertida, me encanta. Muchas gracias a Tommy por regalarme algunos peluches, son increíbles y me alegro de haber trabajado con ustedes. Además, díganme si tienen más peluches, me gustaría hacer esta colección más grande de lo que ya es. Y último pero no menos importante tenemos estos peluches de Thump, ¿cuál debería usar en un video? De seguro este porque tiene esos pinchos y es más colorido, en cambio este no tiene tanto color. Pero como dije creo que esto es solo un cojín, así que cumple su función, ¿saben? Y esa fue mi colección de peluches de Mario del 2023, asegúrense de suscribirse al canal y ahora voy a volverme loco intentando ordenar todo esto.